Mirad si os quiero, que hasta me pinta. Hola amigos, esto no es una video respuesta, pero os quería contar una cosa que ha pasado ayer en el canal. Y que digo, bueno, se lo voy a contar, ¿no? Para que nos echemos todas unas risas estas cosas. Ayer, revisando los comentarios del canal, que es algo que no hago todos los días, debería, pero hay veces que no tengo tiempo o no me da la vida. Bueno, pues revisando los comentarios del canal, hay un comentario de un hombre, de un usuario masculino, en el cual pone, entre comillas y con interrogaciones, el comentario es, entre comillas, interrogación, chicas, entre comillas, interrogación, vosotras, puntos suspensivos, y al lado pone, machista. Bueno, pues este usuario me achaca que yo hablo en femenino en mi canal. Que yo hable en femenino en mi canal, me parece que no es machista, ¿no? O si, será feminista en todo caso, pues me excluyo a los hombres. Sería, yo qué sé, o feminazi, o no sé cómo llamarlo. Lo de feminazi no existe, vamos a dejarlo. Por hablar principalmente para una audiencia femenina, ser machista. Yo le contesto que el 87% de mi audiencia es femenina, y que es mi canal y que hablo como me da la gana. Entonces él me contesta que el 13% de hombres que me ven, que les den, ¿no? Y que, bueno, pues que igual que yo hablo como me da la gana en mi canal, pues que él me deja el comentario que le da la gana. No. Tú puedes dejar el comentario que te dé la gana, pero yo soy la administradora del canal y yo decido, si dejo tu comentario, o lo borro. Así de simple. Así de fácil. ¿Por qué? Porque esto no es una democracia, es mi canal. Es mi casa. Entonces él me contesta el sí, tuyo, tuyo, tuyo. Te recuerdo que tienes puesta la opción de recibir comentarios, así que estás expuesta a escuchar cosas que pueden no gustarte. Eso es cierto. Pero igual que tengo puesta la opción de recibir comentarios, tengo la opción de administrarlos. Venga, a ver si por casualidad veo un nuevo vídeo y te diriges a hombres y mujeres indistintamente. Y aprendes de tus errores. Y si por el contrario, continúas dirigiéndote únicamente a las mujeres, volveré a darte un dislike. ¡No! ¡Dislike! ¡No! Y volveré a tacharte de machismo. ¡Ánimo! Pobre ignoranta, es lo único que le ha faltado ponerme, ¿no? A ver, si una mujer me deja un comentario y llaman diciéndome, oye, tu canal es muy machista o tu forma de hablar es machista. Ahí me deja dudando. Si me lo dice una mujer, yo le mando un mensaje privado y le digo, ¿en qué te basas? ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué opinas? Porque si una mujer perteneciente al movimiento feminista piensa que mi canal es machista, pues seguramente tenga motivos para pensarlo. Yo llevo dos años con el canal y nadie en ningún momento me ha llamado machista, es la primera vez. ¡Ibai me lo llama un tío! ¡Que tiene cojones! Que me lo llama un tío. La forma de dirigirse a mí de primeras no ha sido la correcta. Vosotras, chicas, ¡machista! No me ha dicho, oye, estás hablando en femenino en todo el vídeo y me parece que estás excluyendo a los hombres. Eso es tirando a machista. Que yo creo que es al revés, ¿eh? No sé. No sé. Por otra parte, si tú ves el vídeo, yo todos mis vídeos los empiezo diciendo, hola, amigos, bienvenidos a mi ganario. Y luego utilizo el masculino o el femenino según me da la gana, según me apetece y según esté inspirada al día. ¿Que te has sentido excluido de lo que consideras que es un espacio común? Bueno, pues ahora ya sabes cómo nos sentimos nosotras, ¿no? El 90% del tiempo. En cuanto a lo de que tú solo me estabas dando tu opinión, eso no es verdad. Porque ese primer comentario directamente era un insulto o un intento de insulto. ¿Vale? Llamándome machista así de golpe sin ningún tipo de conversación previa, tu intención es ofenderme. Es como si tú tienes un bar, un bar es un local público, porque tú te excusas en que como yo tengo un canal que es público, tú puedes llegar y decirme lo que te salga a los cojones. Y no es así. Si tú tienes un bar que es un local público y yo llego y me pongo a insultarte, tú me señales el cartelito de reservado el derecho de admisión y me pones de patitas en la calle. Y si yo me quedo en la calle diciéndote burradas, llamas a la policía y que se lleven hasta loca. Con toda la razón del mundo, además. Bueno, pues exactamente igual. Lo que pasa es que en este caso soy yo la que marca el derecho de admisión eliminándote los comentarios y baneándote del canal si es necesario. No eres la primera persona que baneo del canal. Considero que la gente que venís a crear polémica a los canales porque sí, por tocar los cojones, no aportáis nada. O sea, yo escucho críticas y si miras los comentarios de mi canal verás que hay críticas. Hay críticas que el sonido no está bien, que el tutorial no está bien explicado, que la iluminación es mala. Hay cosas que yo puedo intentar solucionar, hay cosas que no. Entonces hay gente que me dice, oye, es que deberías mejorar esto, deberías mejorar aquello, cuidado con el encuadre, cuidado. Todo ese tipo de sugerencias, de verdad, que cuando me las hacéis yo las apruebo, normalmente os contesto, os doy las gracias. Exceptuando en el vídeo del vestido de verano de cuadros verdes, que ya me habéis dicho 50 veces que el sonido está mal y ya lo sé. No me lo comentéis más, por favor. En serio. Que ya sé que en ese vídeo, que es del año pasado, el sonido está mal. Lo sé, veréis con 15.000 suscriptores. Yo os agradezco mucho que estéis ahí, pero no es para endiosarse. O soy un canal muy pequeño. No soy la típica youtuber endiosada que se cree divina y que va a jugar de fantástica por el mundo. Y es que hoy no me hables mal porque no me critiques porque te voy a escuchar. No. Te voy a escuchar las críticas siempre y cuando sean críticas fundamentadas y tengan sentido. Por otro lado, el hecho de que yo me dirija a mis suscriptores femeninos la mayor parte del vídeo es machista. A lo mejor es machista, muy machista, que un hombre entre en el canal de una mujer a darle lecciones de feminismo. A lo mejor eso sí que es muy machista. No sé, ¿vosotros qué opináis? Os dejo una frase de Alexander Cecilia Sol, antropólogo. Yo me llamo feminista. Me emociono por asuntos feministas y por la lucha por la igualdad. Soy un hombre blanco, heterosexual y sin discapacidades. Los hombres como yo tenemos dos tareas fundamentales para cumplir en la lucha feminista. Una, retroceder y callarnos. La otra, hablar con otros hombres.